A todos en el día de hoy les voy a explicar los cargadores que manejamos en estación virtual. Este es el primer tipo de cargador, es un cargador genérico, el cual actualmente tenemos para entrada normal que le sirve a los celulares de baja gama. Por ejemplo el mío, mi celular, es un Samsung J2, miren como pueden ver ahí está cargando. Listo, el segundo cargador es original, tiene para dos puertos, o sea que podemos cargar dos celulares a la misma vez. Conectamos con cuidadosamente, conectamos al enchufe y aquí, miren, ahí está, listo. Tenemos el otro que es marca Belkin, que también es original, pero en el momento tenemos agotado para entrada normal. Solo tenemos entrada tipo C, miren. Entonces, esos son los tres tipos de cargadores que manejamos actualmente. Y, bueno, aquí les voy a ensayar para que miren, este es carga rápida. Miren, con mi celular, miren, con este carga rápida se demora aproximadamente una hora cargando un celular, de baja o de alta gama. Gracias.